El concejal del Partido Popular, Valdomero León, ha asegurado que el equipo municipal de gobierno está malogrando el programa de becas universitarias que ideó el Ejecutivo de Ángeles Muñoz y ha pedido a los responsables municipales que reconsideren esa decisión. El Edil asegura que hay un profundo malestar entre el colectivo porque han sido enviados al hospitalillo por un periodo de dos meses para estudiar la Constitución en vez de llevar a cabo una formación práctica en distintas delegaciones municipales. Considera que están desaprovechando un proyecto que era, dice, muy ilusionante e instructivo para unos alumnos que ya son de por sí titulados universitarios y que lo que necesitarían es desarrollar sus conocimientos en la administración para enriquecer su currículo y favorecer así su inserción en el mercado laboral.